os mando un montón de besitos que tal estáis como lleváis la semana pues por aquí frío lluvia volver a estar tapado hasta aquí volver a las cosas calentitas yo pensaba que iba a llegar buen tiempo ya que ya estaba pareciendo Málaga que parecía primavera no sé si se escucha de fondo pero sigue lloviendo me alegro porque hace mucha falta el agua pero la ciudad la verdad que cambia la energía y las cosas no es lo mismo estar sol calentito casi con manga corta que está de nuevo con la sudadera los chaquetones y los jerseys pero bueno con esto estoy contento porque traigo un montón de novedades os traigo también he encontrado un par de clones para que nos remáis un poquillo del diarillo y voy a comenzar directamente por un producto que tenía muchas ganas de tener de verdad tenía muchas ansias y además se unía que es un producto que todavía no sé si venden en Málaga os explico es de Naobai cada día esto parece más la teletienda me he preparado aquí una caja de cartón donde yo puedo mover esto y meterlo directamente así el ángulo para yo enseñar mis productos del día aquí más o menos se ve todo más o menos así como las teletiendas me encanta yo de chico me quedaba viendo hasta las tantas la teletienda y mira donde estoy hoy yo creo que esto es algo mío que se ha quedado ahí yo soy adicto a la teletienda me encantan esos anuncios no voy a decir absurdos porque habrá gente trabajando detrás de ellos pero esos anuncios raros unos medios de paranoia por la noche y que lo ves en bucle y en bucle y la voz del hombre siempre la misma la parte mala siempre es muy frustrante no sé qué explicar me encantan soy 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 ojo eso en naobai tenía muchísimas ganas de probar esta bruma y tengo sentimientos encontrados voy a explicar se trata de la bruma de naobai es una bruma facial en ejercicio energizante son de las típicas que a mí me me encantan en principio y tengo sentimientos encontrados ya os comento porque tenía tantas ganas de probarla quizás por la por no venderla en málaga no he tenido oportunidad nunca de conocer esta línea de tocarla de cotillear la si la he visto en página web y todo eso y me llama mucho la atención además de que una es un producto estrella dentro de la de la gama de la línea de naobai y está hecho con productos naturales no utiliza fragancias sintéticas son fragancias de origen natural y a la gente le encanta así que en un viaje que hice a madrid hace poco tuve la oportunidad de que me llevasen a un centro comercial donde si vendían naobai y ahí estuve yo me la llevé y me encanta la verdad cada uno sabe y entiende de lo que entiende yo de bruma faciales creo que soy especialista si algo me atrae de la comética son las brumas faciales y es una manera de ver la vida cada uno que piense lo que quiera de los tónicos y demás pero a mí me encantan este tipo de formatos y yo le exijo mucho a ver el precio está perfecto no no me acuerdo si llegaba a 4 euros así os dejaré como siempre la cajita de información los enlaces porque son cosas que voy comprando y ahora de repente acordarme de los precio un poco complicado pero mi mayor pero en sí la bruma que es donde más exigente soy yo es una broma muy fina lo cual es positivo pero para mi punto de vista es tan fina que no me entero y me echo medio bote y no me entera de que me he echado nada os lo voy a demostrar es como que la hecha como que la hecha muy en medio no lo sé no sé olor el olor me lleva a mi infancia de nuevo es un olor muy característico muy muy suave que quiero recordar haber olio antes a algo que no se identifica ni que me quiero oler un poco a flor de cerezo japonesa así un poco más cereza o a bebé algo de niño chico no sé algo muy suave y contiene aloe vera extracto de manzana de arándanos y de té verde está pensada también para ayudarnos a proteger la piel un poco de la de la polución y a desintoxicarla tiene certificado ecocer que por eso muchos de vosotras ya lo conocía y por supuesto cruelty free no sé si lo he dicho un formato de 200 mililitros lo cual es el doble de lo que suelen venir en esta bruma que suele ser 100 como puede ser por ejemplo las de kills o las de mac o alguna otra que he probado es muy es muy refrescante es muy hidratante pero para mi punto de vista es poco nutritiva en el momento que se seca no me da la sensación de ser tan nutritiva como otras brumas que yo he probado o como a mí me gustan o como las que yo soy estoy empezando a formular es bueno porque funciona bien para todo tipo de pieles quizá para mi punto de vista le falta un pelín más de glicerina para ayudar a que te ayude a verse la piel un poco más jugosa y también para que haga ese efecto sellado en el maquillaje habrá que probarlo tendrías que probarlo pero ya os digo si esta empresa me preguntase qué opino de este producto en concreto le pongo un 9 no le pongo un 10 por dos cosas porque le falta para mi punto de vista un puntito de hidratación de sensación más nutritiva o más sí más jugosa la piel por la glicerina y el punto principal va al a la bruma que hace una ni en la muy fina pero la hace muy concentrada en medio al menos el que el que más llegaba a mí ya os digo no creo que la bruma en sí es muy fina y se queda un rato suspendida en el aire y el gatillo en sí es largo quedan daba mucho pero lo echa muy en medio no lo echa tan lo está más así para que lo entendáis vale que no lo quiero a la cámara pero no sé si se ve voy a dejar esto esto que huele estupendo me encanta ya os digo yo que yo se ha visto estas cosas yo viviría en un as person un difuso como los viveros que tuve entre están para que mantengan la vida pues yo viviría ahí encantado de la vida así que este tipo de bruma está recomendada para todo el mundo y especialmente para las personas que no les guste la sensación de echarse mucha agua en la cara ya sea por vuestro pelo por lo que sea esta bruma en concreto es una bruma muy 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 pequeñita y no te da la sensación de charco que es lo que me gusta a mí en las caras echar maíz es como echar te tónico pero sin utilizar las manos y bueno continuando con el siguiente producto es un clon o una alternativa o una opción a un producto de ordinary se trata de una nueva casa que una nueva firma que está que está disponible en en primor verdadera logía sería la trutology y se trata del ingrediente activo del pignogenol al 5% en este caso este formato es una locción no es un serum y es un potente antioxidante de origen de origen natural se extrae de la corteza de un tipo de pino si no me equivoco y la concentración es idéntica a la de ordinaria y que es al 5% son 15 mililitros y la verdad que esta línea me ha llamado mucho la atención desde que la vi no sé si ya vosotros ahora habéis visto también dentro de primor por dentro el formato me encanta me parece súper chulo en una parte que bastante reciclable fácilmente que esto a la parte metálica la parte de la puntita va a los envases y esto también va a los envases de 100% reciclables reciclables y aplicar una pequeña porción como el tamaño de un guisante más o menos lo puedes utilizar por la mañana y también por la noche es un potente antioxidante también lo puedes alternar por si está utilizando otro tipo de antioxidante el tacto es muy muy cremoso aquí está la mano con él con el puesto y está la mano sin él tiene un cierto color anaranjado yo no sé si esto se seguirá viendo durante las horas o no pero ya os digo yo que este tipo de antioxidante yo lo voy a utilizar por la noche tiene el olor es muy parecido a no sé algún fruto rojo muy parecido también al olor del me recuerda un poco es huele como a algo frutal pareció al peeling del 30 de ácido ajas de ordinari por ahí me huele a mí no sabría decir exactamente a qué huele la verdad pero bueno ya que sepáis que tenéis este tipo de antioxidantes que son muy potentes y son de origen natural no es un antioxidante sintético lo que os quiero decir y os voy a leer lo que pone el fabricante sobre este producto con propiedades antiinflamatorias restaura el colágeno proporcionando elastina y mejorando la producción de ácido hialurónico de manera natural la opción antioxidante formulada con pignogenol al 5% es un extracto vegetal con alto poder antioxidante que protege de los radicales libres y mantiene la elasticidad hidratación de la piel mejorando la microcirculación sanguínea garantizando un mejor suministro de oxígeno y nutrientes combate la flacidez aportando firmeza reduciendo los signos del envejecimiento esta loción antioxidante por lo que estoy leyendo actúa de manera parecida a lo que puede actuar una vitamina c nos puede ayudar a estimular la producción propia de ciertas cosas que hacen falta en la piel nuestra como pues por ejemplo puede ser la producción del colágeno que la lastina está bien en la producción de nuestro propio ácido hialurónico así que quien quiera una opción un poco más derivada de un origen vegetal un antioxidante que sepáis que tenéis esto ya disponible en primor y a mí la verdad que el formato me está encantando me parece mucho más práctico tener varios de estos así guardado en un ss que le están que cuando tiene ya dos o tres de dropper ya un poco grande no sé en fin me ha gustado mucho el package y la verdad un descubrimiento que sí me ha alegrado muchísimo es un polvo para mi precio un precio barato en comparación con el que lo estoy comparando con el que digo que puede ser un clon perfectamente porque el rendimiento es el mismo y el precio no tiene nada que ver este es el original vale para que no lo sepas esto es un polvo ultra hd es un polvo suelto un polvo translúcido es un polvo de acabado que es un polvo que te vale para sellar por supuesto pero también te da un acabado en concreto este polvo en lo que da es una piel aterciopelada y una piel sin poro como desenfocada como de haber pasado por el face tome o por el photoshop este tipo de polvo ha de utilizar muy poco y como ya estáis viendo en un formato de 4 gramos es mucho inferior al formato que sabemos que conocemos todo el mundo para un polvo de sellar que pueden venir ahí 20 gramos perfectamente de polvo de banana no es esto no es para eso además esto el original que es algo que me encanta trae una malla elástica para que dispense la menor cantidad posible tú coges el producto no sé si conseguí verlo porque esto es súper fino y lo que tú vas a hacer normalmente es simplemente apoyar y rodar sobre las partes que tú quieres matificar y demás y ahora voy a hacerlo cerca de la cámara para que veáis la comparación de uno y de otro estoy encantado de que encontré un sustituto de este polvo de make up forever que no sé si valía 30 euros es muy caro luego dejaré como ya os digo dejaré abajo la información con los precios porque nunca me acuerdo y se trata de el infalible magic looks powder de l'oreal es este la única diferencia que tiene el precio la cantidad que traje 6 gramos y que trae un color azul precioso que no entiendo para qué vale el azul la verdad pero bueno supongo que será para iluminar o algo así para que tu piel quede más iluminada pero ha hecho con mostrar lucio esto no se ve un carajo no se ve nada vale ahora os lo enseñaré la diferencia es simplemente ya os digo el formato que es mucho más grande el precio y que vale mucho más y el dispensado que es el típico de agujerito no es tan fino como el dispensado de make up forever voy a coger un poquito de lo original de como veis estoy cogiendo del de la malla no tiene ni siquiera cogiendo de lo que ha salpicado de lo que está por aquí fuera perdido y vamos a ver que esto se vea aquí por ejemplo no los poros esto aquí no sabe un carajo lo mismo cuando edite se podrá ver pero lo mismo aquí no consigo ver que veáis el efecto en la frente aquí en la frente bueno aquí he echado y aquí no he echado no sé si se verá aquí en cámara o no porque es muy complicado pero esto lo que hace es que difumina un poquito el el poro y te sella por supuesto el maquillaje o el correcto de ojera lo que sea ahora voy a coger una mi titilla madre mía y voy a ponerlo aquí en otra parte donde no he puesto para que vean lo que desenfoca esta mierda de polvo esto lo puedes utilizar con un pincel pequeñito como estoy haciéndolo yo para que no echen mucha plasta a la cara o directamente con un pincel de abanicos que solo quema una brocha de abanico moja un poquito traga traga el exceso y pon porrón porrón voy a hacerlo aquí de lejos a ver si se consigue ver de nuevo es así un hay ven aquí en medio con el brillo y el entrecejo un lado y ahora voy a coger el original para hacerme el otro ladito del entrecejo aquí voy a hacer el en medio de la frente ya te queda la cara super buena cara con tacto de piel de melocotón que es parte del el acabado del polvo que se te queda la piel con un tacto de melocotón que te encanta la piel se queda sellada sin quedar ese efecto acartonado del baking porque no es un baking powder es un para mí esto es un finishing powder es un polvo de acabado y vale una ridiculez en comparación con lo que yo siempre he utilizado que es el de make up forever así que si tenéis ocasión de probarlo en tienda porque esto si tenéis probador allí en primord tocarlo con se mete mucho la uña por dios que esto luego la gente tiene que utilizarlo en las tiendas yo de ver vosotros probad los pintalabios en las tiendas no hagáis esas cosas vale yo siquiera hablamos de la higiene de los testers en tiendas pero vamos pero bueno si podéis un poquito así con cuidadito en plan bloguera y vayáis y he tocado un poco esto que sepáis que os va a gustar mucho me faltaba decir que este polvo no reseca este polvo no acartona debajo de la ceja sí de la oreja te lo pone debajo de la oreja y no te va a resecar ni el oído externo ni el oído interno no te reseca la zona del contorno vale y sobre todo como no vamos a cargar mucho el pincel y simplemente lo vamos a sellar así a golpecitos así digamos va a ser suficiente para que te fije el corrector y no se mueva y no te aporte sequedad vale que ya para ciertas edades o cierto tipo de pieles no les viene bien de verdad hoy tengo la lengua bueno que sepáis que la buena cara mía de hoy es cortesía por así decirlo de una línea que había visto siempre que he entrado al primor la he visto porque es inevitable porque uno ya va cotilleando como vais vosotras y vosotros y la vi pero nunca pensé en utilizarla la verdad yo aquí no engaño a nadie pero me dieron a probarla me la dieron en este NFC tan cookie la verdad se llama House 99 o House 99 by David Beckham es una línea cosmética pensada para nosotros para los chicos y no sé en qué punto a qué niveles de involucrado está David Beckham pero como mínimo es la imagen es el nombre es todo de la línea vale voy a poner mi caja de aquí de la teletienda de nuevo me la voy a deslizar y bueno me han dado varias cositas para que pruebe y para que también os comenten mi opinión la primera cosa que me ha sorprendido es que aparte de todo lo que es el skin care también tiene cuidados para tu pelo y para tu barba así que es un... con esto que me han dado vamos tengo para toda la cara tengo pero para toda la cara literalmente incluyendo nuestras partes de barba y nuestro pelo lo primero que os voy a enseñar es que tiene una... un producto para fijación y darle... y para peinarte el pelo, el cabello es una pomada de acabado natural y la fijación en media yo ya la he utilizado un poquito y al tacto es bastante firme vale luego enseguida se trabaja bastante bien y yo la he utilizado un par de días y la verdad que me ha gustado mi gusto personal es una fijación un poco más fuerte y a mí me gusta el acabado mate pero eso son ya cuestión de nuestra de cada uno o por el tipo de pelo o lo que sea a mí me gustan la pomada o la cera yo utilizo cera normalmente que es bastante más firme y con un acabado un poco más mate una fijación un poco más fuerte pero a muchos de vosotros os gusta justo este tipo de textura que os da fijación pero no se queda el pelo tan acartonado como puede ser con la... con la un poco más alta la fijación un poco más alta sí es muy buen producto creo que se lava más o menos bien he probado otro tipo de pomada y de cera no tan de gama alta y justo ese es el problema que cuando te estás ahorrando algo lo que no me quiero ahorrar es que se me quede pegado al pelo esta se lava más o menos bien o quizá un pelín peor que la que yo utilizo pero... que es de American Crew pero está muy muy bien la fórmula a mí me ha gustado mucho la verdad y el olor me encanta el olor es un... de esta línea cosmética es bastante suave es un olor varonil es un olor a productos de hombre pero de hombre fino no varondandi muy parecido al olor de la Nivea original o algo así es un olor muy parecido un olor que tú vas a reconocer y que te va a oler familiar lo que os quiero decir dentro de la línea hay dos productos que me han gustado muchísimo me han sorprendido de hecho la hidratante otra me la he dado golpe la hidratante la he comprado ya dos he regalado dos para que hagáis la idea de lo que me ha gustado y en cuanto pueda porque cabe productos y demás me quiero comprar una para mí para disfrutarla porque voy a explicar por qué pero me ha sorprendido bastante mejor look se llama la hidratante es una hidratante de día ay que coñazo esto es una hidratante de día muy 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 ligera textura tipo gel y lo que me ha gustado de ella la textura es súper ligera se asemeja mucho al tacto de un aftershave algo así muy ligerito no penséis que es una crema densa que te va a dejar la cara pringosa no es una crema súper ligera de día que a mí es de las pocas primeras cremas y lo tengo que decir porque es que es verdad que no me saca tantos brillos a lo largo del día tiene algo que regula un poco los brillos y yo realmente creo que sí lo hace de hecho es una crema de día y para fin de año por la noche fue lo que utilicé digo esto sé que no me va a sacar brillos para que os hagáis una idea que realmente si noté y si sentí que me mejoraba me frenaba un poco la producción de brillos en la piel o al menos que se viesen visibles lo mismo estaban por ahí debajo muriéndose de asco la grasa intentando salir porque tengo una capa de todo lo que me he echado no esta crema en concreto creo que sí me he controlado un poquito la producción de brillos está hecha en Francia a ver es una hidratante textura gel muy muy finita y que lleva algo de alcohol vale yo lo digo porque no todo el mundo quiere una hidratante es una hidratante muy muy ligera y pienso que para las pieles muy maduras o para las pieles muy secas no le va a venir bien del todo porque no te va a dar esa sensación de hidratación que vas a necesitar para las pieles normales y pieles jóvenes y pieles grasas tendencias neicas y demás os va a encantar es una crema muy buena de día lo que sí me ha encantado aparte de la hidratante que me súper súper encantó y de hecho he comprado dos después de haberla probado lo que me ha sorprendido para muy bien y no tenían ningún tipo de esperanza por así decirlo era en la crema del contorno del ojo en Katna Antonia me queda muerta ya sabéis que a mí las cremas me gustan que tengan a veces cierta densidad pero lo que es el contorno me ha sorprendido justo la textura a que ve lo que me hice aquí el otro día yo me tengo que cuidar un poquito más las manos que luego yo soy personaje público mentira pero a ver si lo conseguís ver es súper densa es una crema muy densa que se nota que te está protegiendo que te va a hidratar a nutrir y a evitar que se se pierda esa hidratación el contorno de ojo es otra cosa que tengo los ochos para cuando pueda comprármelo y disfrutarlo porque me está gustando muchísimo así que estos dos productos me han sorprendido para muy bien muchísimas gracias primor y el último que por eso os digo lo de mi buena cara hola también está la opción de la hidratante con color vale se me olvidó también que también está el producto de la barba vale está la misma hidratante pero con con un poquito de color yo la llevo puesta yo en el cuello no me he puesto nada para que veáis la diferencia no sé si conseguiréis ver la diferencia pero me ha subido el tono estoy más moreno tengo mejor cara pero para mi tipo de piel que yo soy súper neutro tirándolo a los rosas por así decirlo para mi punto de piel para mi piel es muy muy cálida muy amarilla muy naranja vale pero queda la piel súper bonita se nota que lleva lleva color de hecho como te no te lo difumines bien yo me noté ahí un poco el escalón donde me había acabado de echar la crema vale también verá que me había echado bufé antes no sé si el bufé con el pigmento que lleva esto hace algo que se queda muy visible yo digo la verdad como las cosas como son yo esto solo no lo he echado yo lo he echado con mi serum porque después una crema vale ya sea la crema que sea aunque tenga color pero yo me pasto a mi serum y así me he quedado de bello me preguntáis cómo tengo la mano de las muestras pues tengo la mano 10 años más rejuvenecida que la otra vale esta es la crema trae como unos puntitos que será seguramente el pigmento digamos encapsulado y en cuanto empiezas ya a trabajarla esto ya coge color esto ya coge color vale y en el anuncio en la información de la página web pone como que que es una crema imposible de que te equivoques de que dejes rastro eso ya depende de lo habilidoso que tú seas echándote las cosas en la cara porque yo veo cada cosa sobre todo por la mañana que es muy temprano y hay muy poca luz en el cuarto de baño cuando eso luego ya se ve las caras al mediodía en plan te has maquillado en el cuarto de baño y tienes muy mala luz lo sé o estabas muy dormía o estabas tú muy dormío porque te ve la raya del contouring de la nariz poco difuminada mi amigo bueno el caso no sé si veré la diferencia esta es la que lleva la crema esta es la que no lleva da un poquito de color da muy buena cara pero si hay que trabajarla hay que mirarte unas cuantas veces como se te ha quedado y si se te queda acumulada en algún lado de pelo pues con una brochita con algo vas a tener que trabajarlo un poco al menos yo que yo me he puesto mi serum y ya os digo que no sé si altera un poco la fórmula que se seca antes y no te da tiempo de extenderla tanto no lo sé por qué pero yo yo me he dado cuenta cuando me he echado la crema aparte de que no es mi tono ¿vale? pero si mola mucho la opción de tener para chicos una opción buena cara de un producto parecido era una de de Canebo de Sensei Sensei de Sensei creo que era o de Canebo es un hidratante de hombre que es un gel que te va poniendo moreno me encantaba esto es muy parecido sin el olor a óxido esto no huele a óxido esto no es un autobronceador esto es una crema que ya te da el color que te va a dar y creo que tiene la misma la misma composición y la misma tecnología que te va a ayudar a controlar los brillos aunque yo creo que esta me ha dado un poquito más de brillo hoy está el ambiente más húmedo porque está lloviendo pero yo tengo más brillo que otros días que he utilizado la normal sin brillo y ya me estoy enrollando muchísimo por último también está disponible el bálsamo para la barba y para el cabello sobre todo nosotros los chicos que tenemos la barba pelirroja somos las personas somos los chicos que tenemos la barba más más tiesa vamos el pelo más estropajo así que un producto que nos ayude a hidratar un poco ese cabello ese pelo de la barba tan tieso viene muy bien el olor me encanta a mí no me importa que esto huela a algo yo no soy un paranoico de la fragancia ni de las cosas en la cosmética también tengo que reconocer que mi piel es normal mi piel no es sensible y no tengo problemas de que se me irrite nada ni nada ¿vale? pero ya estáis viendo que me la he puesto en cero coma te pone la hidratante en tu barba y se queda la barbita un poquito más más sabecita más de peluquería no tan hola y deja a la gente que la mata esto pues está un poquito más más presentable y también te da un poquito de olor y sobre todo te está nutriendo te está hidratando también un poquito la piel de debajo porque es muy complicado de hidratar y a veces tenemos la piel muy seca por aquí debajo a mí en concreto se me seca mucho por la parte del labio del viento de afeitarme de tener el pelo y el borde pegando esta parte de aquí siempre la tengo un poquito más sensible así que con esto por lo mejor también está un poquito más hidratada muchísimas gracias primor por haberme dado la oportunidad de probar estos productos de verdad que me ha sorprendido para bien y si tienes algún novio amigo cuñado coleguita que tengas que hacerle un regalo que no te quieras gastar tampoco mucho de aquí pero que quieras que da guay vete a las niñas de primo que te expliquen la línea y échale un vistacito y rápidamente mira una no las tengo aquí porque la he tirado ya sabéis que soy mala bloguera yo no soy muy muy bloguera todavía y yo no guardo el envase pero de mascarillas de estas faciales estoy he probado porque también me las recomendaron en primor y las compré yo y las probé las de frudia hay una en concreto de aguacate que es para mi exquisita tiene un punto de olor como a cítrico como a naranja porque lleva unas gotitas ahí de aceite esencial de naranja que a mi me me araño la cara aparte son súper cómodas abrazan muy bien la piel vienen empapadísimas no son de estas que vienen casi y se quitan y decís donde vas no y te dejan la piel de PM me ha dejado la piel súper bonita compré dos compré la línea la de la de granada la nutritiva y también la de aguacate las dos mascarillas y me amo una noche una la otra noche otra encantada me encantan esta también me la recomendaron en primor es de una línea de una firma que se llama Berbison no la conocía también es made in Korea y trae la forma de son de estas que son divertidas que son con carita y en concreto el principio activo el ingrediente activo de esta es el colágeno el colágeno es altamente hidratante le sienta muy bien a la piel y esta en concreto es la iluminadora que es la que lleva vitamina C con alfarbutina así que para las que esté intentando buscar una mascarilla un ritual que incluya un paso con una mascarilla que lleve vitamina C y alfarbutina para tratar esas manchas esa hiperpigmentación y para otros beneficios esta en concreto pues puede ser bastante interesante las dos están hechas en Corea vamos a ver vamos a ver en el 3-4-FCL en el edificio 42 de Tejerán en el 28-Hil-Gangangun Seúl en el código postal en el 06-223 de Corea esta en esta esta recuerda por si quieres ir a buscarla a la fábrica y bueno otra cosa que quiero enseñar porque os la enseñé en el canal y ahora de repente me están encantando son cosas como que que pruebo tengo que probar y no tengo el tiempo para prestarle atención al producto en sí y cuando tengo a lo mejor estoy en casa y he hecho el vídeo hace 4 meses y digo me están encantando me quiero comprar el formato grande ¿vale? se trata de la línea Washo de Shiseido os comento yo ya he utilizado vamos que ya llevo ya medio este es de 150 este es un limpiador jabonoso de Washo que a mí me encanta ahora os lo voy a enseñar en funcionamiento y es un limpiador muy rápido porque lo que me gusta es que yo estoy en el salón yo estoy con el limpiador me lo pongo en las manos me estoy me estoy limpiando esto solo sin echarte agua hace espuma y después te levantas te lo retiras y punto no tienes que estar en el cuarto baño media hora esto es rápido lleva ingredientes naturales en concreto lo que lleva tengo no tengo aquí ahora mismo la lista de ingredientes pero voy a dejar abajo la información creo que llevaba algo de miel o de jarrea real de gelatina de no sé qué todo es muy hidratante y demás son texturas muy especiales son texturas muy de gelatina muy jelly muy fresca muy hidratante también es verdad que no creo que sea una línea específica para pieles maduras o para pieles muy secas ¿vale? esto para mí es una cosmética un poco más para pieles más jóvenes no estoy diciendo que yo sea joven porque utiliza esta cosmética ojalá pero es para pieles más jóvenes con más actividad con más producción de sebo que una piel más madura ¿vale? la Freshly Jelly Lotion la Freshly Jelly Jotion esto es un trabalenguas la Freshly Jelly Lotion madre mía esto parece un serum de ácido hialurónico y esto realmente para mi punto de vista no para mi punto de vista esto no es un hidratante esto es un tónico en gelatina este es el primer paso bueno sería el segundo paso sería tu primer paso la limpieza el segundo paso y luego ya va y aclara ¿vale? es probablemente uno de los limpiadores que más estoy utilizando este año el limpiador del Guaso lo puedo combinar si no tengo la piel demasiado sucia o no me he echado demasiadas cosas tengo la piel más menos limpia esto solo es suficiente para llevarse toda la suciedad todo el exceso de grasa y demás si ha sido un día largo donde he tenido que probar muchos productos o llevo correcto ojera o lo que sea o protector solar o lo que sea ya si hago mi doble limpieza y después seguramente me lo retire con este o con algún otro limpiador que tengo en casa pero ese en concreto ha sido uno de los limpiadores que me ha utilizado el año pasado desde que me lo descubrí vamos desde que lo probé lo que comentaba el segundo punto el segundo paso sería la la Fresh Jelly Lotion que se trata de este gel súper hidratante que lo puedes utilizar por la mañana y por la noche y yo os recomiendo de verdad yo os recomiendo de verdad que si tenéis oportunidad de probarlo que lo probéis como si fuese un tónico te echas una pequeña cantidad y antes de que yo tapé esto yo te he azorreado ya estáis viendo que esto es casi agua ¿vale? pues yo lo utilizaría esto como un tónico primer paso después de la limpieza para rehidratar equilibrar y demás la piel ¿vale? súper súper hidratante ya estáis viendo que esto se transforma prácticamente en agua en contacto con la piel aquí lo tengo puesto y luego así es ya lo que me conquistó de todo porque si el limpiador me encanta el tónico en gelatina o la loción que se convierte en agua en el contacto con la piel me flipé un poco que los japoneses son mortales para eso son le gusta mucho experimentar con nuevas fórmulas con nuevos materiales con nuevas historias que luego pues vale lo que vale y se nos cae la boca a todos se nos cae a todo el mundo la baba este en concreto es una crema mega hidratante transparente que hola el tacto me vuelve loco la necesito para mi cara entera en plan mascarilla tres días seguía puesta recuperadme la cara por dios pero en cuanto la tocáis esto se convierte en una crema al tacto de crema que es que esto me vuelve a mi loco yo no sé esto como que llevará que textura tan especial pero de una gelatina es una crema super fun que abarca muchísimo fijaos toda el agua que me da en la otra palma en la palma de la mano de la que he echado fijaos que es agua para mi es maravilla esta crema habrá gente que no le guste por lo por las siliconas que pueda llevar habrá gente que no le guste porque dentro de la fórmula utilizan algún tipo de alcohol y demás lo sé ahí lo dejo hago esta lección si he tenido oportunidad de probarla tocarla maravilla yo simplemente os digo fijaos como se te queda la piel yo me he echado de aquí hecho así pom pom no hay más que hablar y bueno este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante espero que hayáis descubierto cositas nuevas que puedes encontrar en Primor que de eso se trata el vídeo de hoy y si eres nuevo en el canal escríbemelo déjamelo en los comentarios escríbeme donde vienes o como me has encontrado y si te gusta lo que ves te invito a que te suscribas y que le dejas a like sin vosotros esto no es posible así que os invito a que os suscribáis y que compartáis mi contenido con vuestros amigos y familiares os mando un beso enorme y nos vemos ya en el próximo vídeo adiós suscríbete Gracias por ver el video.